Va por ti mi amor Oh si señor, tu eres grande Grande es el señor Grande es el señor, que adora el universo Canta y danza, rey que viene pronto Que felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Grande es el señor, que adora el universo Canta y danza, rey que viene pronto Que felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Oh si señor, oh si señor Oh si señor, oh si señor Grande es el señor, que adora el universo Canta y danza, rey que viene pronto Que felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Grande es el señor Que adora el universo Canta y danza, rey que viene pronto Que felicidad, el corazón nos llena Grande es el señor Oh si señor, oh si señor Oh si señor, 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 oh si señor Grande, grande es el Señor, grande es el Señor, que adora el universo, canta y danza, rey que viene pronto, felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor, grande es el Señor, que adora el universo, canta y danza, rey que viene pronto, felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Osana al Altísimo! ¡Grande, Señor! ¡Una vez más! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana al Altísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Osana al Altísimo! ¡Grande, Señor! ¡Son Tuyos, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Grande y fuerte eres Tú! ¡Oh, sí, Señor!